Gracias por ver el video. Damas y caballeros, desde la costa, fuerte el aplauso para el señor Yayo Ocampo. Excelente, cosas que me mantienen humilde para darme después de José Cuberos. No, mentiras. Y sin cigarrillo, papi. ¡Ah! Vea, ¿cómo están? ¿Cómo les van? ¿Cómo están? Me presento, mucho gusto. Yair Andrés Ocampo. Soy de la ciudad de Barranquilla. ¿No parece, doña? No parezco, no. ¿No parezco de costeña? ¿Por qué? Porque blanco, pecoso, me bañé hoy. ¿Qué pasa? O sea... ¿Qué? No soy celador, pa. Ojo. El celador es mi papá. Vea, vea, vea. Vea, no, yo vengo de la ciudad de Barranquilla. También tengo problemas, pues, obviamente por mi apariencia. Este, antes tenía el cabello largo. Cabello largo, aretes largos y tal. Parecían lesbianas, marica. Y yo, huay puta, y yo... Entonces yo dije, voy a mejorar, prospero, me lo corté. Y ahora parezco la novia. No, qué mierda, hija puta. Yo, yo... Yo me pongo la pañoleta y alcaldesa de... ¡No, marica, yo! Sí, marica. La madre, me. La madre. A pesar de todo, viví en Bogotá. Viví en Bogotá hace dos años. Duro, duro, duro. La comida sobre todo, o sea... Uf, porque aquí, aquí los tres platos típicos son... Changua, ajiaco y una atracadera a la hijueputa, por ejemplo. Sí, o sea, me atracaron. Vea, yo, yo, si fuera que el atracado hubiese sido linda, bella, hermosa. ¿Quién lo han atracado con arma de fuego? Por favor, levante su mano. Aquí, un, dos, ok. A ti. Hola, ¿cómo estás? Pero fue, ¿qué? ¿Celular, plata, todo? ¿Celular, maleta, toda mierda, dignidad? Eso va a... Pero usted tiene un cuento que echará a su casa. No, me atracaron. Una camioneta se paró, salió un man, una aniquelada, 38 milímetros, marica, me la puso en la cabeza, no tuve nada que hacer. Con cuchillo, la misma mierda. No, me apercoyó tal, papi, nada. Vea, a mí... A mí me atracaron con un método... ¿Cómo es que se llama cuando le sacan el celular del bolsillo a uno en trasmis? No. Ya, 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 ya. No, hombre, tan marica, pero una vaina tan higueputa. O sea, lo bien. Vea, porque uno no pierde el celular, no pierde la dignidad ahí atrás. Yo con qué cara llego a la casa y le digo... Me atracaron. ¿Con pistola, papi? No. ¿Cuchillo? No, tampoco. ¿Qué fue? Con cosquillas. O sea, mierda. Vea, vea, uno va saliendo del Transmilenio y que... ¿Qué es la cara, pues? Me encanta, me encanta. Ay, higueputa. Y por ahí están gritando maricadas, marica, higueputa. ¿Sabes que no la culiaron bien? Ay, higueputa. No lo he terminado. Es pagada, marica. Y yo, ay, higueputa. Y yo el celular... Yo más, marica, metiendo la célula en el forro. Yo bien, marica. ¿Por qué? ¿Por qué pasa, marica? Es una vaina muy higueputa. O sea, a lo bien, yo igual, yo me acostumbro a vivir acá. En Transmilenio pasan cosas lindas, bellas. Yo no sé ustedes acá quién ha visto, cuándo... Voy a cogerla así un momento. Higueputa, el Transmilenio está lleno. A tetear. Yo veo una silla desocupada y yo me siento. No. Doña Gloria, de 65 años, pensionada, que grita maricadas en los shows. Veo una silla y no se sienta. Esas higueputas son de las que se ponen así. 30 centímetros el culo de la silla. A empollar el haciendo. ¿Qué es esa mierda? ¿Para que qué? Espérate, ¿cómo? ¿Que qué? ¿Para que se airee? Es que para que coja vientecito. ¿Y para qué? ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué qué? ¿Está muy caliente? Dicen que es porque está muy caliente. Usted no es esa señora de la higueputa. No, mentira. No hay que porque, porque... Escuchen esta mierda. Porque si uno se sienta en esa silla caliente, le salen granos en el culo. Hágame la higueputa, por favor. Yo no... Yo no me imagino a alguien en una mañana... Buenas tardes, alegría, buenas tardes. O sea, y se inventan unas curas raras. A ver, a mí me salió un orzuelo en el... Un orzuelo no. Una higueputa, un tamal tolimense en el ojo. Una mierda. Y las curas que se inventan... Ay, perdón, escupí. Las curas que se inventan... Vean, las curas. Viajas higueputas como ella dicen. ¿Quién? No, mentira, mentira, mentira. No, mentira. ¿Quién fue? Mentira. Oh, no. Las curas que se inventan es... Vea. Usted, yo le tengo la solución para eso. ¿Usted va a qué? A coger un cuchillo al sereno. Uno diría, ya está ahí. No. Usted va a coger el cuchillo al sereno y le va a poner a las seis de la tarde ni un minuto más, ni un minuto menos. Usted lo va a dejar ahí. Luego de eso, a las seis de la mañana, muy temprano, usted, ojo, usted va a cogerlo. Pero espérese. ¿Dónde están los orzuelos? En el ojo derecho. Entonces, usted lo va a coger con la mano izquierda porque si no, se le pasa para el otro ojo. Pasa por detrás de la cabeza y se lo pone. Y yo, ¿qué es esa mierda? Pregunta técnica. ¿Cómo se curan los granos en el culo? A ver cómo es. Papi, ponga un dildo al sereno. Cójalo con la derecha porque si lo coge con la izquierda se le pasa para la chacra. Es esa mierda. Es verdad, o sea, me encanta ver a la gente eso, eso. Sí. Sí, sí, porque marica, ustedes no ven la cara de alguien que dejan aplaudiendo solo. Marica, yo, y se empiezan a gritar maricadas. Entonces, vean, vean, yo voy a decirles algo. A mí me encanta, a mí me encanta, me encantó pandemia. Puedes conocer muchas cosas, sobre todo contenido. Uf, contenido a la lata. Una página para adultos, muy bella, pues ya no había nada, Netflix, Amazon, toda esa mierda. Y una página para adultos ofreció una membresía gratuita, premium, gratis, llamada Pornhub. Llamada Pornhub. Ay, papi, pajero a morir. Vea, llamado Pornhub. Pornhub. ¿Está bien dicho? ¿Cómo? Pornhub. Lo siento, soy gosteño. Es que, es que, marica, sí. O sea, yo llego a Boston, what the fuck? No joda. O sea, no pega. No pega. Muy hue puta. Ok, ¿cómo te explico? My English don't cost three pieces of dick. O sea, mi inglés no vale tres tiras de mondada, marica. ¿Por qué? Pero bueno, Pornhub, estaba ofreciendo playbolas premium, gratuitos, marica, pero era una hora, hora y veinte, dos horas, y yo decía, ¿pa' qué? Cinco minutos y sale. O sea, o sea, yo hago una película y me demoro ocho. Bueno, diez, veinte segundos pa' amarrarle la pata a la burra, porque es que... No, 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 pero vea, vea. Pero me llama la atención, escuchen esta mierda, decía, decía, decía. Escuchen, escuchen, listen to me, fucking the motherfucking from the yesterday, ¿ok? Decía, escrita y dirigida. Escrita. ¿Quién munda escribe una porno? A ver quién, hijueputa. Dime quién es el estandarte sabio para escribir una hijueputa película. A ver, o sea, imagínense esa escena, no, el man allá. Hoy voy a crear mi nueva obra. Manuela. Y los siete pichones. Entra de manera dedicada a la puerta y el hombre según un acto la toca de cierta manera, por lo cual ella exclama, Oh my God. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ah. La mierda. Vea, yo les tengo la próxima película hecha en la costa, cinco minutos, sin burra, sale breve, para de bola. Para de bola, vea. El man, la vieja llega y llama al man de servicio. Don Martín. Cuenta. ¿Será que usted me puede ayudar con un desperfecto? Sí, esa mamá, sí, sí, esa hoy. Sí, es que necesito que me ayude a que me pegué un tubo que dice Martín, pégese en esta y se acaba la película. Muchísimas gracias a Buma, ha sido un pueblo maravilloso. Y el ya, no perdón, era chiste, era chiste. ¡Feliza, Feliza, 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 Feliza. Se la ganó contundente. ¿Quiere hacer réplica mi perro? Obvio, obvio. Obvio, obvio. Hágane bien, perro lindo, se ganó las hojitas. No muy áspero, el yayo, ya le damos esperito, deje de ser así, precoz, perro. Le gusta, me doy cuenta que le gusta un costeño que ve anime. Sí, sí, efectivamente. Dígame, ¿los animes que más le gustan? Eh, Escalona. No, mi perro lindo, dígame, ¿qué animes le gustan? Manuela y los siete pichones. No, mentira. Eh, One Piece, Dragon Ball, los clásicos, Caballero del Zodiaco, eh, Berset, sí, clásicos. Marica, pero cuando un costeño dice One Piece, uno piensa que es Juan Piz González. No tengo que lo diga bien, mi perro. ¿A qué se dedica? Su Berset vive, radicado en la costa. Sí. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Barranquilla. Simba. ¿Y Barranquilla bien o Barranquilla? ¿De qué? No sé, en Barranquilla ya está, la Barranquilla ya de los Char, o la Barranquilla de, de niños con hambre. No, por cuestiones políticas estamos excelentes. Los Char nos tiene, uff. Sí. Me encanta, me encanta, Char. Eh... ¿Qué más le pregunto a usted? ¿A qué se dedica? Eh... Soy comediante y modelador de planos de subestaciones eléctricas. Y esa pointa tan lesbiana y que como se cruza, como si hubiera un man que comprara eso que dijera, oh, güey. Todo emocionado, güey. ¿Cómo, cómo a quién excita usted así? No, ¿Así le habla usted a las burras, güey? No, no, ella va a ser con otro trato. Entonces, comediante y modelador de las vainas eléctricas, claro, les toca trabajar en eso para que haya luz allá en la costa. Sí. Perro lindo, ¿cuánto lleva el espacio de comedia de Barranquilla? A mí me parece muy linda la lucha que ustedes están haciendo porque esta manifestación artística esté más sostenida allá. ¿Cuánto llevan allá en eso? Empezamos en el 2019, 23 de agosto del 2019 con los Miserables Estándar. Qué chimba. ¿Y sigue constantemente? Si hay alguien viéndonos en la costa, en Barranquilla, ¿cómo es esa vuelta? Por un man que la cagó ya los Miserables no existen, entonces somos hangar.producciones a la orden. Un man que la cagó. ¿Y es de apellido Char o no? No, no, no. Ellos siempre nos ayudan y nos colaboran con todo. Siempre, siempre. Marica. ¿Cuál es su Pokémon favorito? Charmander. ¿Qué más te pregunto? Ya, está. ¿Qué? ¿Qué hago con esto? Ay, sí, estamos conectados. Este marica es Otaku y Costeño. Su Pokémon favorito es Charmander. Aplaudanlo a él que también salió de la cabeza de él. ¿Listo? O haga el mismo chiste pero con un... No, con otro hijo de puta Pokémon. Un Digimon. No mentiras ya. Su Pokémon favorito es Goku. No mentiras ya. Se me cayó el chiste re mal. Déjenme Sancho. Igual esto se edita, perro. Y ella me iba a mandar cosas. Perro lindo, ¿cuántos años lleva usted haciendo stand-up? Yo llevo... Comencé en el 2018 pero constante desde el 2019. Pues por la falta de espacios que habían en Barranquilla. Ya, ya. No, así es, que toca conseguir más gente que lea. Sigue. Listo. ¿Graduado de alguna universidad o algo así? No. ¿No? O sea... No, yo soy... Costeño. Sí, sí. Costeño. Costeño. Yo también ahí. Y estas están apuntándome. Me tienen al frente, weón. No, madre. No, madre. Listo. Nada. Ya estamos... No, iba a rostear Luchito Gardeazábal. Hay otras redes mamás. Está una noche muy bonita. Listo. Fuerte el aplauso. Denle un espero a mi pez acá. Lo vuelvo a dejar de acá. Nos fuimos con Luchito Gardeazábal. Que nos cita tan prestigio. La logia. La logia. La logia. La logia. La logia. La logia. Dios te bendiga los pulmones, hijo. Esa es. Buenas noches. La verdad es que yo soy amigo personal de Yayo. Yo... Yo le compré un CD. Yo le compré un CD un día en un bus intermunicipal de Valledupar, Arumí, de... Comenzamos. Yayo, no es personal. Tú sabes que yo soy fan tuyo, perro. Yayo es producto de un concierto de Diomedes que Diomedes hizo en Pasto. Cómperse un águila, fóllese un cuy y a culiar. Ah, Yayo le gustan los caballeros del Zodiaco. Siempre dice dame tu fuerza, burrazo. Ah, este hijueputa es Costeño y Otaku. No se baña nunca esta gonorrea. Uf. Oye, no te voy a culiar porque hueles a Costeño Otaku. La burra es el macho de la relación. Parece chiste, pero es anécdota. Oiga, marica, ¿qué le pasó a Carlos Vives que salió del clóset? Dice que Claudia López después del Viagra. Claudia López dejó el cargo del Viagra se ve más lesbiana. Ay, no, qué gonorrea. No sé ni por qué son así. Hijueputas. ¿Qué es que es el celador en teatrón? Las lesbianas le realizaron una imagen de Yayo. No. Santarepa. En Venezuela, Santa Cachapa. Perro, ¿comería internacional o qué hacemos? Vivió en Bogotá y se devolvió por la comida. No podía comer tres veces al día. Este marica le robó la esposa a Claudia López. Malparido, roba marido, hijueputa. El hijo de Dios me decía si Claudia López no se vio a puta. Oiga, Yayo, le tenemos un consejo, perro. ¿Por qué no va y monta una tiendecita para beber cerveza? Dice que Claudia López de Taganga. Ronald de GTA, José un NPC y Yayo la prostituta. Uy, no sean hijueputas. Uy, yo no puedo decir esto, pero... Un disque Freddy Beltrán sin Farmaton. No, pero tienen las mismas tetas. Yayo quedó como una Barbie lesbiana y los chistes se venden por separada. Hablaba más claro el negro y no tenía lengua. Ronaldo que al costeño. Canción titulada Comiendo mierda en la nevera. Alguien póngale subtítulos a Yayo. Señora, ¿podría hablar en español? Dice que vea, 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 la novia de Cubero sí es chistosa. Dice que la novia de Cubero sí es real, no sé, hay huevo. Uy, qué obra. Mire, ¿a usted le gusta la poesía, señorita? ¿Cómo es tu nombre, señorita? Para Alexandra. Nunca había visto que un mambo te tantas babas hablando. Hace squirt por la jeta. ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? Ay, qué asco. Es el único costeño que estamos seguros que no la tiene grande. Yo estoy seguro que no la tiene, o sea... canción titulada. Eso, 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 eso. Canción titulada. ¿Qué dijo? ¿Todo en mi cabeza? ¿Qué? Díganle a este man que la finca de hoy no es una página porno. No sé, hijo de puta. Marica, se da en garra, se da en garra. Yayo es mi amigo, hijueputas, ¿por qué le dicen que es que Harry Potter y la burra filosofal? Yayo es la princesa lesbiana costeña de Disney. Es la princesa mondiana. No sé, hijo de puta. Se parece a la novia de Megamente. Ay, si ahí fue. Harry Potter y las reliquias de la butifarra. Yayo es la prueba de que las costeñas tienen el clítoris grande. Bien grande. Un aplauso para mi maestro, mi compadre, el hermano de la costa, el maestro Yayo. ¡Aplausos! 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 La logia 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 Señoras y señores, damas y caballeros, gente linda que vino esta noche a Boom con ustedes Es que Carlos Vives Un aplauso para el clítoris de Claudia López Bien, bien, la mitad, ok, en el centro, ok Vamos de... Derecha a izquierda, Juan Pela es lindo, bello, me encanta A mí lo que me encanta de este comediante, si no lo han visto en escena, es que tiene una manía de enredarse con el cabrito de mierda Jue puta Así se enrea con la picha del dueño del bar para que le siga dando picha medio ¿Sí? ¡Ay, cálmese, hijo de puta! Vean, Luchito, Luchito Barica, amigo mío, íntimo Y es de las pocas personas comediantes que imita bien un acento costeño ¿Qué tan complejo tiene la picha tan pequeña que tiene que imitar la voz de alguien que la tiene grande? ¿No? ¿Chica? ¿What? ¡Luuu! Hermosa, bella, linda En redes sociales se la montan porque dicen que se come con medio mundo de comedia Y eso es falso, no se lo come ni el cáncer que tenía A lo bien ¡Pero! 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 Tuvo que ponerle nombre de macho al ukulele que toca Para sentir que toca un hombre, ¿ok? ¡Pero! Do one, do one, do one, amigo mío. Ese man hacía unos en vivos en... ¿Dónde? En Instagram, ¿cierto? En pandemia. No sé si usted se acuerda, yo le dije a él, uff, me encantaría un día abrir un show de usted. Muy capo y tal. Luego abrí su Instagram y dije, ¿cuál es show? ¡Uh! Y se va, se va, se va. Güeputa, mi otaku, de al alma. Tiene muchos proyectos, muchos, muchos. Todos fracasan, pero ahí van. O sea, pero... No, espere, tiene uno, uno que se llama Cállese y béseme. Su mamá me mandó un mensaje. Dice, cállese y vaya y busque un empleo mejor, weón. Ahora lo vi. Ya, listo. Muchísimas gracias. Tu mamá está preguntando que por qué cogió el vestido y la licuadora. De hecho, lo más cercano que ha estado Brian a una pluma fue el plumero que le salió cuando se la chupó a Camilo Sánchez para que lo dejara salir. Gracias. 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 Gracias.